Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin, estamos aquí en la cuenta de Vaporeon, tirando a gemas en la cuenta de suscriptores y vamos a sacar a Pikachu y vamos a lanzar unos cuantos tickets de estos de reclutamiento gratuito, ¿vale? De garantizado. Desde aquí Vaporeon, desde Discord, ¿cómo vas Vaporeon? Un saludo por aquí. Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien y suscríbanse a Chibikin. Ahí estamos, muchas gracias Vaporeon, esas palabritas. Y nada, pues cuando quieras, ¿qué vas a hacer? Repite lo que vas a hacer, ¿qué quieres? ¿Cómo vas a tirar? Vamos a tirar los del ticket por 10 y de ahí nos vamos a ir al banner de Ash. Perfecto, va a tirar los tickets de los 10 estos garantizados, no, estos que te regalaban, que te dan una multi de regalos, te pueden tocar cualquier Pokémon de estos del banner normal y luego vamos a por Ash. Así que venga, cuando quieras, dale caña a Vaporeon. Muy bien. Todo tuyo. Let's go. Aquí en el chat diciendo, vamos Vaporeon. Dice Mark Conster. ¿No te gusta editar tus vídeos, Chibikin? Pues la verdad que no, mis vídeos no necesitan edición, por ahora. Por ahora. El mito de Vaporeon. Primera muerta. Sí, primera muerta. Bueno, esquipeada. Todo tres estrellas. Bueno. Vídeos siempre perfectivos, claro. Como tú quieras un sanor y si quieres lanzar ahora después, tú decides. No hay problema. Vamos a ver aquí. Otra muertesita. Aquí es raro que salgan cinco estrellitas. A lo mejor te salen de diez, te salen cinco. A mitad, más o menos. A la mitad, más o menos. Igual yo tengo la mayoría de cinco estrellas. Claro. Yo también tengo que lanzarlo. Me quedan todavía cuatro o cinco por lanzar. En mi cuenta. Ojo, aquí tenemos brillo, ¿eh? Aquí tenemos brillito. ¿Qué te falta por aquí? En los males normales. Me faltaría subir en el tablero a Jinger, el trío de Zino y subir en el tablero a Jumper. Vale, guay. Vamos a ver. A ver quién es el... ¡Ojo! ¡Mira! Ni dan mal. Uno del trío de Zino que ha dicho. Dos de cinco, mira. Guay. Le sirve. Esto no da mal. Por lo menos no es un Totodile o un Grali o algo así. Le sirve. ¡Ojo! ¡Otra más! Buena esa, ¿eh? Y de por aquí Mike, de Zilafari que es el mejor de los tres. No está mal, es útil, ¿eh? A mí me gusta llevarlo con Mewtwo. Pero, por ejemplo, tampoco está nada mal la avispa, ¿eh? Que expliquen. Vamos ahí. Ah, este creo que no lo tenía. Ah, pues te puede servir, a ver. Ah, mira. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ni tan mal, chavales. Estos banners si ven para rellenar un poquito de lo que te falte. Entonces, ahí he tenido suerte. Venga. Multi número cinco creo que es. Buen ángel de killer, bienvenido. Ah, hay otra muertesita por aquí. Bueno, pero por ahora va bien. Ha salido dos. Los dos que han salido le servían. Así que guay. Venga. Multi número seis. Brillito. Vale, bien, bien. Tercer brillo. De seis, tres brillos. Como veis, más o menos la mitad. Bueno, este viejecito ya. Zebstraika. Yo sé que hay botón tres de cinco. Le he hecho un cambio a Pogmatools para que pueda revisar los temas de conversación y ordenarlos como tú quieras. Perfectos desde K. Muchas gracias, tío. Ahora lo vemos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, Zebstraika. Ahora lo vemos. De hecho, me es bastante útil. Ahí tenéis Pogmatools. A ver, ¿qué tenemos? ¡Ojo, brillo! Let's go. A ver, ¿quién es? ¿Algún tablerillo bueno por ahí? Creo que este lo tengo full. A ver. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Va a pegar más fuerte. Bueno, lo importante es que no te han salido... No tenía ninguna full de los que te han salido. Rubioski, muchas gracias. ¿Cómo es el aniversario? Muy bien por ahora. Muy, muy bien. ¡Ojo! Otro brillo más. Y llegamos a la meta. Vamos a comprar un pack ahora, ¿vale? El pack tocho. El pack tocho, chavales. Muchas gracias, eh, Rubioski. Vamos con ese brillito. A ver, ¿quién es? Viene Pio. Muy bien, muy bien. Yo lo tengo full. Bueno. No te sirve, chicorita. Dice Chivikin que me pillo, ¿el Andorrus o Entei? El Entei me gusta más que el Andorrus, eh. Serena. Cinco de cinco. Bueno, dos viejecillos. Vamos. Le faltan dos, eh. Le faltan dos. Aquí no hay brillo. Vamos a ver qué sale en la puerta. Hay una muertecita. Vamos. Última tirada de ticket, chavales. Última tiradita. Perdón. Prefiero que este también salga muerto y que cuando Ashi me salga brillo. Claro. Justamente. ¿Cómo iba a subir a Pikachu con mi único caramelo a dos de cinco o a Lugia a tres de cinco? No sé. Yo quizás subiría a Pikachu, pero no sé. Tendría que ver mejor el tablero. ¿Ha habido brillo? Que no lo he visto. Sí, ¿no? Sí. Sí. Estaba leyendo el chat y no me he dado cuenta. Vale, brillito, chavales. Musarna. A full. Vamos allá. ¡Ojo! Gengar. ¿Cómo va ese Gengar? Dos de cinco. Dos de cinco, ¿eh? No, ni tan mal, ¿eh? Bien, bien. Bueno, te han salido rentable las tiradillas, la verdad. Te han salido cosillas. Así es. Vamos a por Pikachu, chavales. Vamos, va, por el margenita. Le tengo fe que me salen las primeras tres. Venga, va. Él apuesta por las primeras tres, chavales. Ahí tiene la predicción por puntos. Vamos. Let's go. Primera. Cuidado que no hay brillo. A ver, la puertecita. Oh, qué buena la puerta. Mucha fe, dice ya, pero bueno, pues salía. A mí me salió la segunda. O sea que... Sí, me salió el pulpo con una sola multi. Buah, ya ves. A ver qué tal. Ojo. ¿Quién es? Let's go. El hombre fue el vuelve a ser. Vamos. Vámonos. Qué buena Vaporeon. Pokémon Master. Espectacular. Espectacular, chavales. Espectacular. Ojo. Ojo, y otro más por aquí de regalo. Un Duz Noir. A la primera, chavales. Dios. Vaporeon, enhorabuena, tío. Te lo mereces. Le voy a tirar una Crowdon que también lo trato de sacar y ya veo medio piti. Tírale. Venga, va. Le voy a tirar una y eso va por Mike que también le trato de tirar a Kayogre. Grande. Vámonos, ahí. Seguro un Duzito. Venga, a ver si hay suerte aquí también. Qué buena, eh. Pikachu a la primera. Uh, justo brillito por aquí. Vamos. Dice Leticia, vaya, regala un poco de su suerte. Vamos allá. Fricidades de vapor lo dicen por aquí. Muchas felicidades de vapor, nos dice Gallego. Muchas gracias. Gracias. Me salga a Crowdon, es redondo lo que ha hecho. A ver. Un anuncio. Vale, me ha salido Crowdon. Pues ni tan mal, eh. Yo tienes que irte contento porque te ha salido un Pikachu a la primera. Así que yo creo que ha salido muy bien. Sí, me salió muy bien. Yo creo que igual te dejo mi cuenta para cuando salga el otro Pikachu. Perfecto, cuando quieras. Muchas gracias a Dama Wild por esa pedazo de sub tres mesecitos. ¿Qué ha pasado, Chibi? ¿Quién ha ganado? Yo. Con dos multis lo saca, chavales. Con dos multis. David, muchas gracias. Por Vaporeon. Es cierto, Chibi, felicidades. Muchas gracias. Por lo de Rubión y... Muchas gracias, hombre. A tope. Y nada, pues enhorabuena a ti también por tu Pikachu. A la primera. Y nada, si quieres despedir el vídeo, te dejo. Ok. Este, no olvides suscribirse nuevamente y darle like porque Chibi se esfuerza mucho con sus vídeos. Muchas gracias, hombre. Ahí estamos, chavales. Recordad, like, suscribiros para más. Apuntad al sorteito. Y como siempre, cartas de pirik en la descripción. A por lo de ustedes, muchas gracias. Enhorabuena, disfruta tu Pikachu. Y nos vemos con más Pokémon Master. Let's go.